Música Pues, como te iba diciendo, hace 15 días hicimos la... Pico de Laixá o algo así. Pico de Laixá, sí, la sierra de Aitana es muy bonita. Aparte la salvia que tiene, que es aromática, las hierbas que tiene y aquí un olor que si vamos andando es el olor más bueno, ¿eh Juan? Sí, tiene el timonés que llamamos aquí, es distinto al de restos diferentes. Son sierras muy... Pico de Laixá, sí, la sierra de Aitana es muy bonita. Pico de Laixá, sí, la sierra de Aitana es muy bonita. Pico de Laixá. Música Pico de Laixá 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 Perdona 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 Perdona